Y para todas las mamis Bailaba y gozaba a su fin La música sonaba y ya estaba muy feliz De pronto su mirada sentí Y una dulce sonrisa me dio No pude decir nada cuando estuvo frente a mí Creo que es el amor que ha llegado a mi corazón Me mire y me sonríe dulcemente Y yo en ese momento siento enloquecer Creo que es el amor que ha llegado a mi corazón Si ella me sonríe yo no sé qué hacer Y si me mire si me lo piensé Si nos amas tan loco Bailaba y gozaba a su fin La música sonaba y ya estaba muy feliz De pronto su mirada sentí Y una dulce sonrisa me dio No pude decir nada cuando estuvo frente a mí Creo que es el amor que ha llegado a mi corazón Me mire y me sonríe dulcemente Y en ese momento enloquecer Lo que es el amor que ha llegado a mi corazón Si ella me sonríe yo no sé qué hacer Si me mire si te enloquecer Y en ese momento en lo que ha llegado a mi corazón Y si te llamo, si te llamo por teléfono Está contigo en el aire, paloma, paloma Y si te llamo por teléfono, disculpa mi amor, es que no puedo dormir Cada momento estoy pensando en ti, no puedo cuidarte de mi mente Soy una cosa que te voy a decir, espero mi amor, acepto mi sensación Tú sales contigo a bailar y pasarla muy bien Toda la noche bailarás a cambio, me quiero que venga abierto Si te llamo por teléfono, porque te he llamado mi bien hasta ahora por teléfono Salud para todas las narecitas de Santa Ingracia, Tamaulipas Si te llamo por teléfono, disculpa mi amor, es que no puedo dormir Cada momento estoy pensando en ti, no puedo cuidarte de mi mente Soy una cosa que te voy a pedir, espero mi amor, acepta mi sensación Pensar conmigo a bailar y pasarla muy bien Toda la noche bailarás a cambio, te quiero que venga abierto Entonces mi amor no te diera, porque te he llamado mi bien hasta ahora por teléfono Por teléfono Por teléfono Por teléfono ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! ¡Continuamos!